Buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar agradecer a Dios y a quien está de cumpleaños hoy, que es la Santísima Virgen de Cocharcas. Habla un devoto más de ella y en honor a eso, y al gran cariño que le tenemos acá a mi tío presente, mi tío Laureano, a su esposa e hijo. Hola a todos, esta vez estamos dando el almuerzo, mi tía Dionisia, mi tío Joaquín, mi mamá y sus hijos, como son Lisbeth, Rosli y mi persona. Más las cinco cajitas de cerveza. Espero haya sido el agrado de todos ustedes. Lo hacemos con mucho cariño, tío, hacia tu persona. Esperemos estar apoyando y colaborando en algo para el buen disfrutar de la fiesta que ya se nos está yendo. Espero que de todo corazón, tío, que lo estés disfrutando. Sé que más adelante la Virgen va, o tal vez antes de que hayas pasado esto, va a ramar bendiciones a tu hogar y a tu trabajo. Y deseo de todo corazón que derrame muchas bendiciones a tu hogar la Virgen 7 Cocharcas, tío. Eso sería todo, el presente y muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Estas 15 cajas de cerveza, ya se presenten mi tío Alberto Baldeón y mi tía Dionisia Guerreiro, para que se brindan ustedes. Bueno, muy buenas tardes comadre, familiares, familia de mi hijado, bueno, a nombre de mi hijado voy a darle agradecimiento por este gesto tan bonito de la familia que se encuentran fuera del Perú, ¿no? Entonces, mi hijado, te han brindado de todo corazón tu hermana, hermano, cuñados, sobrinos, sobrina. Entonces, esto te lo llevas en el corazón. Vemos que ya también vamos pasando ya la fiesta, ya unos días que ya nos quedan y hay que disfrutarlo. Todo, estás cumpliendo tus objetivos y seguir adelante. La Virgencita va a vencer a tu hogar y también de tus familiares. Que siga la fiesta y siga adelante, ¿ya? Tres hurras por el prioste menor del 2022. ¡Jijí! ¡Bravo! ¡Jijí! ¡Bravo! ¡Jijí! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.